Buenas noches a todos. Arrancamos conferencia de prensa con nuestro director técnico Benjamín Mora. Adelante por favor, presentar su nombre y el medio donde trabajan, por favor. ¿Qué conclusiones se puede sacar después de cinco partidos dirigidos al frente del equipo? Sobre todo, ¿cómo ve al plantel? ¿Se espera que se pueda reforzar más al equipo para tenerlo completo de cara a la competencia? Gracias. Bueno, como bien lo dices, hemos tenido partidos de preparación de menos a más, con equipos probablemente de menor nivel. Hemos ido escalando hasta tener el compromiso de la Copa Sky, que me parece muy adecuado para irnos midiendo en dónde estamos parados. Lo tomo así, lo tomo como de preparación. Desde un prisma distinto, pues no nos gusta perder, ¿verdad? Evidentemente absolutamente a nadie de los que estamos compitiendo. Pero bueno, el resultado pasa por muchísimo más factores, donde se analiza el rendimiento individual, el rendimiento por líneas, el rendimiento en la cuestión del modelo y la propuesta que estamos queriendo implementar. Así que, pues las conclusiones a detalle las sacaremos revisando bien, bien el video del partido. A vote pronto, me parece que rescato mucho el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, el esfuerzo de los muchachos, la voluntad, las ganas de hacer las cosas. Competimos bastante bien en muy buen lapso del partido. Y nada, tuvimos que hacer unos ajustes debido a la situación de Aldo, pero creo que vamos por buen camino. Sí, bueno, igual, lo que dije la vez pasada, estamos en eso. Sabemos que ha sido un mercado lento, de alguna manera. No ha habido muchas altas, muchas bajas, mucho intercambio en ese sentido. Y estamos platicando con la directiva de la misma forma para ver qué nos puede traer Santa Claus, ¿verdad? En ese sentido. Y si no, yo estoy contento con el equipo, estoy contento con los muchachos. La verdad es que estamos trabajando de maravilla. Así que ya veremos. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Hector Tello de ESPN. Buenas noches. Evidentemente tiene poco tiempo de trabajo con el equipo, pero me refiero más al tema de esta oportunidad de llegar a la primera división, un técnico joven mexicano que triunfó ya en el fútbol extranjero. Hoy que hay tanta controversia de quién debe llevar el mando de nuestra selección, a impresión personal de ese reto de seguirse preparando, de que el técnico mexicano pueda encontrar oportunidades fuera de México. ¿Cree usted que la tendencia pueda ser esa, que el técnico mexicano levante la mano con oportunidades de prepararse, de dirigir en otros lados para que tenga la confianza del directivo mexicano? Definitivamente. Yo siempre, cuando he tocado y abordado este tema tan importante para nosotros como país y como fútbol mexicano, ¿qué más quisiera yo? Que un mexicano estuviese levantando la mano, dos o tres, ¿no? Si bien es cierto, no podemos dejar de mencionar que debemos de prepararnos, debemos de estar preparados para ese desafío, debemos de progresar, de evolucionar, de crecer en la mentalidad, en las formas, en los pasos que nos lleven a la evolución del entrenador mexicano y evidentemente así poder impactar a los jóvenes mexicanos y que puedan pensar y creer que es posible dar un salto de calidad en este país tan maravilloso, con tanto talento. No sé qué vaya a pasar, me he mantenido un poquito ocupado en Atlas, pero pues le deseo lo mejor siempre a la selección, esté quien esté, debemos hacer mejor papel poco a poco y ahora más rápido que nunca para poder competir mejor. Entonces, pues evidentemente yo soy mexicano y me encantaría que a nuestra selección le fuera bien. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Javier Alonso de Marca Claro. El partido de hoy le agradó lo que habían hecho hasta antes de la expulsión porque tenían la propuesta y habían ido al frente y estaban superando a un equipo como Tigres, ¿no?, que tiene una gran plantilla. Y bueno, no sé en realidad si lo estábamos superando o no, tendría que ver minuciosamente las acciones en las fases, pero creo que estábamos compitiendo muy bien y estábamos desarrollando o intentando ejecutar la idea lo mejor posible. Estábamos bien centrados en la disciplina táctica, tratando de tener la pelota el mayor tiempo posible. Tigres es un gran equipo y todos sabemos, es muy difícil venir a jugar acá y superar un equipo como Tigres. Nosotros somos un equipo que lucha, que pelea y vamos a seguir siéndolo. Vamos a ser un equipo muy incómodo seguramente. Hoy estuvimos parejos, sabemos que son los primeros partidos, digamos, serios de la preparación y ninguno de los dos equipos estamos a punto de ebullición todavía, pero estamos intentándolo. La idea se está plasmando, los jugadores están comprometidos, la directiva está apoyando al plantel en absoluto, entonces creo que vamos a mejorar día a día sin duda. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.